En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Isabel Cuellar, ella es la coordinadora del Museo de Botero, este museo tan bonito y emblemático de Bogotá, y nos va a contar un poco de lo que hay en el museo, cómo ha sido todo el proceso después de la pandemia, y también las novedades que tiene. Hola Isabel, bienvenida en Tacones para toda América Latina. Muchas gracias por la invitación y por estar ustedes aquí el día de hoy. Bueno, pues bienvenidos al Museo Botero del Banco de la República. En este espacio, bueno, el proceso ha sido muy interesante, los públicos han sido muy receptivos, hemos hecho una apertura paulatina con todos los protocolos de bioseguridad. No ha sido fácil, pero la ciudadanía, los visitantes y el turismo ha sido de gran apoyo para este proceso. Y bueno, poco a poco hemos podido abrir nuestros espacios para visitas guiadas, para talleres virtuales, talleres presenciales, conferencias, y hemos tenido varios eventos que han sido controlados y ha permitido que la gente pueda seguir disfrutando de este museo, pues que comprende una donación muy interesante e importante para el país, que corresponde a 123 obras de la autoridad del maestro Fernando Botero, y 82 piezas de su colección privada. Por eso vamos a encontrar obras, por ejemplo, de... Desde cuando él comenzaba, ¿no? Vamos a encontrar obras de Picasso, de Dalí, de Renoir... Pero esas eran del maestro Botero, esas piezas que están aquí, ¿la donó el maestro también o solo fueron sus obras del personal? Era su colección privada. Los cuadros de Dalí que tenemos acá y de Picasso eran del maestro Botero y él lo donó al museo. Exactamente. ¿No sabía eso? Sí, él hace esta donación al país y también él hace una exigencia muy interesante y que va acorde con la política del Banco de la República, y es que sea un espacio de acceso gratuito a todas las personas que quieran visitarnos, sean expertos en arte, sea que vinieron a comer helado del centro y van a ingresar, pero que puedan ver obras originales de artistas que han marcado la historia del arte en el mundo. Total. Y también las piezas de él, es decir, del maestro Fernando Botero, a quien todos admiramos en el mundo, están sus piezas, sus clásicas, de sus gorditas, pero también hay otras que son más antiguas de cuando, por ejemplo, de los años 60, por allá. Claro que sí, vamos a tener, digamos, como que un recorrido pequeño por la historia del arte en Occidente, desde el impresionismo, más o menos desde la segunda revolución industrial, por allí, pero también vamos a tener obras de él. En este caso vamos a encontrar dibujos, pinturas y esculturas, una de gran formato, otras más pequeñas, pero vamos a encontrar dos pisos para visitar y disfrutar de las obras del maestro Fernando Botero. Y todo gratuito porque esto está auspiciado o protegido, digámoslo así, por el Banco de la República, y por eso todo el que quiera venir puede venir, entrar, no cobran para la entrada, y además es una experiencia muy linda porque la casa es muy bonita. Claro que sí, a ver, es un sitio que, si vienes a Bogotá, tienes que visitar, por un lado, ¿no? Es de carácter gratuito. En este momento, al día de hoy, en esta fecha, estamos recibiendo los públicos con su carnet de vacunación. Igual hacemos un control de aforo para la bioseguridad y seguridad de todos los que nos visitan, pero sí pueden venir, visitarnos. Es muy importante hacer esta parada, además, lo que dicen de la casa. La casa es una reconstrucción basada en lo que habría sido el Palacio Arzobispal anteriormente. Entonces, tenemos historia por donde quieras. Totalmente. Mira, y con la pandemia, es decir, digamos que durante, ¿por cuánto tiempo estuvo cerrado el Museo de Botero? Mira, nosotros cerramos el 14 de marzo, cuando llega como formalmente la pandemia, y nosotros volvemos a abrir en octubre del 2020. Del 2020 abrimos, de a poco más de un año y medio. No, estuvimos unos meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, fin de octubre. Ocho meses aproximadamente estuvimos cerrando. Y después fue poquito a poco. De a poquitos, de a poquitos, aprendiendo todos los días, aprendiendo todos los días de otros museos en el mundo, de colegas, de compañeros, de visitantes. Todos los días fuimos aprendiendo a reconocer una nueva realidad en la que debemos seguir atendiendo a nuestros públicos, que debemos seguir promoviendo la educación en museos, debemos seguir promoviendo la cultura en nuestro país. Entonces, pero de a poquitos, todos los días aprendemos de todos nuestros colegas y visitantes. Mira, ¿y cuál es el horario que la gente puede venir al Museo de Botero acá en Bogotá? Bien, acá en Bogotá nos pueden visitar del lunes, miércoles, jueves y viernes. Los martes es día de mantenimiento, entonces cerramos. Estos días entre semana nos pueden visitar de 9 de la mañana a 7 de la noche. El último ingreso es a las 6 de la tarde, para que puedan tener tiempo y disfrutar el museo. Los sábados, digo, al forma 9 de la mañana, último ingreso 6 de la tarde, cierre a las 7 de la noche. Y domingos o festivos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, último ingreso, a las 5 de la tarde se cierra el museo. No, pero el que no quiera venir, es porque no quiere, ¿no? Es porque no quiere, es porque no quiere. Porque realmente los horarios están muy flexibles, gratuitos, un lugar bonito, conocer la obra de ese gran maestro que queremos tanto en el mundo, como el maestro Fernando Botero, y además esa donación de todas sus piezas personales, ¿no? Muy generoso el maestro Botero, ¿no te parece? Sí, totalmente, totalmente. Yo no hubiese donado nada de Dalí ni de Picasso. Claro, no, yo me lo quedo en mi casa, no, 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 él aquí hace una donación, unas piezas excepcionales, aquí y en otros lugares que él también ha hecho esa labor, es parte de su interés cultural también. Totalmente. Pues Isabel, yo quiero que le digas a todos nuestros olvidentes en todo el continente, que venir al Museo de Botero es obligatorio, si viene a Bogotá. Claro que sí, pues invitadísimos todos y todas, siempre serán bienvenidos, es libre el ingreso, si pisa en Bogotá, si tiene una escala larga, acá son bienvenidos, por favor visítenos, que las puertas están abiertas para todos. Así es, ella es Isabel Cuellar, coordinadora del Museo de Botero acá en Bogotá, una visita obligatoria, que usted tiene que hacer cuando venga a esta fascinante ciudad como es Bogotá, tan multicultural y tan diversa. Gracias Isabel, nos seguiremos viendo por acá. Claro que sí, por favor pasen y visiten nuestras salas. Sí señora, ahí seguimos con más C60 con Televisión para el continente, no se vayan que hay mucho más contenido.